Echela pa' atrás para que lo bailen los estrellotas y los poderosos de la cumbia Te voy a olvidar Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable Vamos a bailar Que suene, que suene, que suene Sonidiado en Nueva York Echle Pedrito El sabor Dice ya llegó la dinastía Uraga Y que representa a todo Queens, Oaxaca Venga para mi carnalito, el chicano Hasta el cielo Puro inalcanzable, puro inalcanzable Que suene, que voy a olvidar ¿Cómo dice? Hoy con sensación latina Vengan para mis carrales Todos mis carralitos desde Baltimore, Maryland Vengan para Tony La Maravilla Ese pirata DJ Nato Mr. Fania Ese Sucho Jesús Moreno Hoy con sensación latina Dale El sabor Como dice Te voy a olvidar Eche el scrap y voy Estoy, voy, voy Y Jessica Rodríguez Todos los poderosos, poderosas de la cumbia Dice soy mujeriego, infiel La organización inalcanzable es del sabor Siempre representaría el 100 Venga para Guío, Guía, Hernando, Silva, Silperindo, Solar, Uli, Iván Chiquito Venga para las chicas inalcanzables Venga para Evelyn Para Jenny, ya querid Por enalcanzable, por enalcanzable Dice llegó la organización Sangre Sonidera Esa noche Dice a Dios le pedimos Perdón A la Virgencita a su bendición Pero a ti Le pedimos Un saludo bien perrón Para nuestra organización Sangre Sonidera USA, México Venga para Smokey El Lobo, Miguelón Ese Popeye Pablo Venga para José Hernández El Nata Venga para Jenny Cadena Ivancito Hugo Pelcho Venga para Quintana Esa peñita Anita Cortés Olivia Michelle Venga para Correlio Suárez Con la Sangre Sonidera USA, México Esa borrera Que suene Como dice Dice pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron Crema y Nata De Nueva York Esa noche presente Aquí Puro inalcanzable Puro inalcanzable Pero del sabor Venga para Gio Evelyn Solar Silva Espirito Smokey Venga para Nando Iván De Cironova Yoki Valencia Laura Venga para Nayeli Venga para Michelle Todos los que faltaron Esta noche Con sensación latina Todos los inalcanzables Del sabor y del saber Brooklyn Lo sabe Lo presente Por el lado Por el lado Sabes Que el sabor Que suene Un águila devorando la serpiente El orgullo Que llevo en mi mente Ser estrellas del éxito Hasta la muerte Reyes del maldito imperio La banda de antaño Venga para Zorra Judy Casilo Príncipe Sombra USA Elena Ortiz Esa muñeca Perea Marquitos Play Yuriza Terco Juanito Emilio Bravo Silver King Venga para Inquieta Smokey Superior Slim Venga para el JG El Rey Andrés Productions Sonrisas Crucindo El Fecho Todos los que faltaron Luz Toda la gente de Oaxaca Ya presente El sabor Dale Dice La cerveza mi vicio Las mujeres mi tentación Ya llegó la maldita organización Inalcanzable El sabor Venga para Tío Díganos Silva Chisperito Solar Uli Venga para Iván Chiquito Chicas inalcanzables Évely Para Jenny Y aquelín Uli Inalcanzable El sabor Dice Esto se va para Toda la banda original Chucho Jesús Moreno Ese Tony La Maravilla Toda la gente de San José Tetra Hoy con la banda de Antaño Todas las estrellotas del éxito De fuerzas para continuar Dice Sentir Ya sea Mi cabezo Que voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverá Bueno pues damas y cayeros Hasta ahí quedó ese tema sabroso Muy en el social Para todos ustedes Soy la tremenda sonidera Que se está con nosotros En esta noche Presente Filmando este gran evento Muy en el social Dice Tenemos una invitación Para el viernes 13 de agosto Nada más y nada menos En este mismo lugar Noche de gozadera Noche de gozadera